Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este acto en el que tenemos el honor de contar con el primer alumno distinguido de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. El programa alumno de la Universidad de Granada continúa hoy por primera vez, como digo, en la Facultad de Ciencias con su ciclo Entrevistas Distinguidos y Distinguidas Alumni UGR. Este ciclo tiene por objeto acercar trayectorias profesionales brillantes a nuestros estudiantes y a nuestros egresados. Se pretende mostrar cómo a partir de una titulación universitaria, una licenciatura, un grado, un pogrado, se nos abre un mundo de posibilidades profesionales. Nuestros distinguidos son egresados que han destacado en una faceta profesional, política, social, cultural y cuyo nexo de unión es haber pasado por las aulas de nuestra universidad, de la Universidad de Granada. Son personas que han convivido con nosotros no solo en la aula, sino también en nuestros pasillos, en nuestros laboratorios, en nuestras asambleas, porque en el periodo del que estamos hablando, en este caso, entre 1974 y 1978 había muchas asambleas en la facultad y un movimiento estudiantil importantísimo repleto de inquietudes con una idea clara, el cambio político de nuestro país y la apuesta decidida por la democracia. En este ciclo se presentan historias de vida de personas que no se rindieron y que llegaron a metas que pueden ser inspiradoras para nuestros presentes y futuros egresados. En el caso de hoy, voy ya a concretar, presentamos a Manuel Ricardo Ibarra García, actualmente es catedrático del Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Zaragoza y ha sido el impulsor y primer director del Instituto de Nanociencia de Aragón y del Laboratorio de Microscopías Avanzadas. Estos dos centros se han transformado en la actualidad en el Instituto de Nanociencia de Aragón, que ha conseguido en la última convocatoria el sello Severo Ochoa. Casi nada. Nuestro distinguido, cuando salió de la Universidad de Granada, su Facultad de Ciencias, como todos cuando estábamos estudiando una carrera, nunca podría imaginar lo lejos y lo brillante que podría ser su trayectoria profesional. Para presentar a nuestro primer distinguido tenemos que hablar de su currículum, un currículum impresionante. Como he comentado, se licenció en 1978 en la Universidad de Granada y obtuvo el doctorado en la Universidad de Zaragoza. Los comienzos fueron duros, con tratos precarios, pero con fuerza y tesón todo se supera. Accedió al cuerpo de catedráticos de universidad en la Universidad de Zaragoza en 1995. Fue director del Departamento de Física de la Materia Condensada entre 1993 y 2000. Director de la Fundación de 2003 a 2020, de su fundación, del Instituto de Nanociencia de Aragón. Director del Laboratorio de Microscopía Manzada desde su fundación y en la actualidad es director honorífico. Honorífico. Director también de la Fundación Instituto de Nanociencia desde 2015 a 2018 y presidente de la recientemente integrada Infraestructura Singular Nacional de Microscopía Electrónica. Ha presidido la sección de magnetismo de la Sociedad Europea de Física desde 2000 hasta 2018. Es doctor honoris causa por la Universidad ACG de Cracovia, Polonia, en 2008 también. Premio a la Excelencia Científica 2009 del Gobierno de Aragón. Premio Salvador Belayo en 2022. Ha sido impulsor clave en la creación de tres empresas tecnológicas, siendo también su asesor científico. Nanoescale Biomagnetic, Nanoimmunotech y Grafene Nanotech. Su investigación se ha desarrollado en magnetismo y nanoestructuras funcionales. Durante los últimos años, su actividad investigadora se centra en las propiedades magnéticas, superconductoras y termoeléctricas de materiales nanoestructurados y la aplicación de la nanotecnología en medicina. Coautor de 475 publicaciones y 17 capítulos de libros. Alrededor de 190 de esas publicaciones pertenecen al primer cuartil. Eso los profesores de ciencias lo conocemos muy bien. Muchos de ellos tienen un factor de impacto superior a cinco, como Nesher, NanoToday, Nesher Communication, Nesher Physics, Nanoletters, ACS Nano, cartas de revisión física, pequeños, biosensores y bioelectrónica, Nesher Scientific Report. Además, 39 de las publicaciones han sido citadas en más de 100 ocasiones y 19 de ellas en más de 200. El total de citas de nuestro alumno y distinguido es superior a 18.000, siendo uno de los físicos experimentales más citados de España con un índice H de 72. Finalmente, en marzo de este año, la EPS, la European Physical Society, le ha nombrado filo de dicha sociedad. El certificado que recibió nuestro ilustre, distinguido, decía, por sus numerosas contribuciones científicas sobre materiales magnéticos y su servicio a la EPS, en particular representando a la comunidad del magnetismo en la división de materia condensada durante 20 años. Es un magnífico reconocimiento. Hay que decir que el número total de filo de la sociedad no puede ser superior al 5% de sus miembros. Y además, que hay tan solo cuatro físicos españoles que sean filo de la EPS. Uno de ellos, desde el mes de marzo, es nuestro querido Ricardo. Así que, enhorabuena, Ricardo. Pero no puedo ni quiero limitarme solo al currículum académico de Ricardo, sino que me gustaría dar también un toque más personal. Ricardo nació en Baza. A ver si me deja la emoción, porque voy a tener que beber agua. Ricardo nació en Baza, en el norte de la provincia de Granada, e hijo de Ricardo y de Pepa. Su abuelo era transportista de pescado en Baza. Y eso hace que a Ricardo le encante el pescadito frito. Sobre todo el bueno, el que traía a su abuelo tanto desde Garrucha como desde Águilas. Ricardo tiene una familia extraordinaria que además hoy nos acompaña. Su mujer, ella y yo lo vamos a pasar muy mal, pero bueno, hay que pasarlo. Su mujer, Loli, una magnífica enfermera, enfermera de quirófano, no de cualquier cosa, que se fue con él a Zaragoza con, bueno, así puedo leer, con sus dos hijas muy pequeñas, apostando fuertemente por el futuro de su familia. Desde hace unos años le acompañas además siempre en su viaje, sobre todo desde que Ricardo tuvo un sustillo gordo en uno de ellos. Nos acompañan también sus dos hijas, su yerno y sobre todo la alegría de la casa, su nieto Adrián. Ricardo siempre ha estado rodeado de muchas mujeres. Solo me falta nombrar a dos. Su hermana, que le adora, y su tata Nona. Una mujer extraordinaria, que aunque no era de su familia, lo adoptó como si fuera un hijo. Es por tanto un honor para mí contar aquí hoy con Ricardo Ibarra. Un ejemplo de superación de vida, de aprendizaje continuo. El esfuerzo inicial al llegar a la Universidad de Zaragoza, con Loli y con sus dos hijas, fue tremendo. Sin contrato fijo, buscando trabajar por las tardes, por las noches, incluso en temas de informática. Esfuerzo también en el aprendizaje de idiomas, en el montaje de laboratorios nuevos, en la experimentación, en la lucha constante. Tenemos muchísimo que aprender de ti, Ricardo. Hoy queremos decirte lo orgulloso que estamos de tenerte aquí. Queremos que nos cuentes tu experiencia y sobre todo, antes de que comience la entrevista, queremos transmitirte nuestro cariño. Y no se me ocurre mejor forma que con un fuerte aplauso. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Ricardo. Bueno, hola a todos. Gracias, Ricardo, por aceptar. Cuando empezamos hace unos mesecillos a hablar de esta encerrona que te hemos hecho hoy, además muy nostálgica, muy nostálgica. La primera pregunta, seguimos con esa pequeña melancolía. Querríamos preguntarte, como egresado de la Universidad de Granada, ¿qué recuerdas de tu paso por esta universidad? Antes, la visita con Pedro, con el rector, con Pedro Mercado, ya adelantaba los comienzos y cómo comenzó todo y por qué llegaste aquí. Pero por compartirlo con todos nuestros egresados, compañeros y estudiantes. Bueno, ¿qué recuerdas del paso por aquí? Por tu primera promoción de estudios de física. Bueno, pues los recuerdos son infinitos, son inmensos. Pero antes de empezar a recordar, lo que me gustaría también ahora que estamos aquí en el presente y después de haber oído estas palabras de Mari Carmen tan emotivas, pues decir lo que siento es que esto es una exageración. Estáis haciendo conmigo una exageración. Cuando veo aquí, hablando de recuerdos y de qué cosas mantengo de la universidad, lógicamente con el transcurso del tiempo hay cosas que se van difuminando, pero siempre quedan bastantes. Y quedan las más profundas, quedan amistades, quedan recuerdos de los profesores, recuerdos de vivencias, recuerdos del esfuerzo que hicieron todas aquellas personas por formarnos y además por crear una facultad donde pudiéramos estudiar. Tenemos con nosotros al profesor Gerardo Pardo, que fue uno de los responsables de que yo me dedicara a la física, porque no entraba dentro de mi esquema y cómo no me voy a acordar de eso, eso siempre lo llevo. Él lo nombro en representación de otro, del profesor Enrique Ita, que también le veo por aquí y disculpad si me olvido de alguno que esté presente. Amigos, compañeros, vivencias, fueron los principios... Mi época de Granada es época de la adolescencia y de la universidad. Entonces es la época que más marca a una persona. Es cuando comienzas a formar tu vida, escoges tu pareja, escoges tu profesión y bueno, en todo aquel batiburrillo que teníamos, también era una época de conflicto social muy intensa. Pues terminamos la carrera y bueno, viene la oferta del profesor con el que yo empecé en esta universidad, que es el profesor Agustín del Moral, que se trasladaba a Zaragoza y me propone que fuera con él para montar un laboratorio de magnetismo y tenía que ser Zaragoza porque en aquella época bajas temperaturas, que era lo que yo quería estudiar, era física de estado sólido, es mi formación, bueno, pues teníamos que... se necesitaba tener el helio líquido. El helio líquido, para los que no estén en el ambiente físico, pues es líquido a 4,2 grados Kelvin, es decir, menos 269 grados centígrados y claro, eso era Madrid-Zaragoza. Me propuso ir con él a montar el laboratorio y bueno, pues se lo pregunté a mi esposa, que justo estaba todavía en el hospital cuando había nacido Rocío y le dije que del Moral me propone esto, pues bueno, pues vamos, me dice, pues lo que tú veas mejor. Hombre, yo creo que si quiero hacer una tesis doctoral en este campo, pues tendría que ir con él, pues nos vamos. Y nos fuimos, pero con la idea de volver a los cuatro años. Justo, acaban de pasar los cuatro, acaban de pasar los cuatro, Ricardo. Entonces, bueno, pues todos esos recuerdos pues están ahí. Y luego, después, quiero decir que la Universidad de Granada no ha sido para mí solo un recuerdo. Sí que había un periodo en el que no ha habido mucha colaboración, pero durante los últimos años se ha despertado, ha habido un resurgir de contacto científico, yo calificaría de alto nivel, de innovación y de, creemos, de resultados científicos muy interesantes, pues con otros profesores que también tengo la suerte de que estén por aquí y se lo agradezco mucho. Yo, profesor Ruz y el profesor Marchal, con Ángel Delgado también hemos tenido muchos contactos científicos. Y es decir, que está vivo, está vivo, que vengo por Granada, o sea, este año he venido. Entonces, conserva amistad de aquellos compañeros de aula y has paseado por ciencias después de que te fuiste para volver a los cuatro años, has vuelto, ¿no? Es decir, mantiene amistad, aparte de Maricarmen, que claramente os une una fuerte amistad. Por supuesto, y además también, cuando he tenido la oportunidad también he traído algunos acontecimientos a Granada, pues por muchos motivos, precisamente porque están todos mis amigos, mi familia y en mi universidad. Y de hecho he organizado un workshop y un congreso internacional aquí. Es decir, entonces sí has vuelto a los cuatro. Más o menos, más o menos. Bueno, pero... Sigue por viento, sigue por viento. Realmente aquello fue... Bueno, me fui con mucha pena, porque, claro, dejar esta universidad y dejar Granada. Dejar Granada. Eso me dicen en Zaragoza, pero ¿tú cómo te has venido por aquí? Teniendo allí Granada. ¿Qué te llevó a estudiar física? ¿Por qué física? Porque en Baza allí no adquiriste tú la ilusión por estudiar física, me lo confesabas antes. Sí, claro. Es que en Baza, la época de Baza fue la época del bachiller. Y había un instituto, que todavía existe, el Instituto José de Mora. Y en este instituto se enseñaba, la enseñanza que se daba era de técnicas. Y las técnicas de Baza, pues eran técnicas agrícola ganadera y se llamaba así. La formación agrícola ganadera. O sea, que yo me formé en la agricultura, en los talleres mecánicos, en la ganadería. Sabía distinguir entre un abono, entre distintos tipos, 30 tipos distintos de abono. Eran nuestros exámenes. Conducir tractor, ese es otro examen que tenemos que pasar. Tu vocación no viene de allí. No, no viene de allí. Yo creo que, bueno, aprendí una serie de cosas que han sido muy importantes para mi vida. Para mi vida profesional, también para mi vida de bricolaje en casa. Porque, claro, son cosas que no se tienen que tocar, que son vivencias. Y es una época en la que no es tan importante el conocimiento, sino las destrezas. O sea, cómo te vas formando como persona y tu actividad, para tu actividad posterior. Ciertamente, el nivel, digamos, de conocimientos no era muy elevado. Y mis padres se trasladaron a Granada. Y una de las ideas que tenía era que su niño tenía que estudiar en un instituto en Granada, en el Padre Suárez. Y mi madre consiguió, con mucha dificultad, de que me admitieran porque no tenía latín. Pero, bueno, mi madre le dijo, va, el latín eso mi niño se lo estudia... En un momento, en un momento. Y, bueno, eso hice. Ese verano me dediqué a preparar el latín. Hice el latín, vine y entré en el Padre Suárez. Y el Padre Suárez fue definitivo porque ya fueron los últimos cursos de bachiller. Y allí, bueno, pues conocí a... Tuve muy buenos amigos, en especial a Luis Miguel Jiménez, que fue la primera persona que me encontré cuando llegué a Zaragoza. Nos sentamos al lado y desde entonces, pues, compartimos pupitres y, bueno, toda una vida. Y en este instituto había un profesor de física que se llamaba Rafael Martínez Aguirre. Y este hombre, pues, realmente despertaba vocaciones por su profesionalidad, su rigor. Y, bueno, yo descubrí en este instituto que, claro, que de pronto se me abrió mucho el mundo al conocimiento. Yo pensaba que no podría aprender, porque no, yo realmente no aprendí mucho. Pero entonces vi que las matemáticas eran fáciles, que las físicas eran fáciles. Se podían estudiar, se podían comprender. Y entonces, eso fue muy importante. Y este profesor, junto con que el profesor Gerardo Pardo y Bernardo García Olmedo fueron los que iniciaron. Y, en concreto, el profesor Gerardo Pardo vino a dar unas, a presentarnos, que se iba a vivir física. Y así que me olvidé de Sevilla, de la arquitectura, y me matriculé aquí. ¿De la arquitectura? Lo cual, mis padres se pusieron muy contentos. Sí, bueno. Y Loli también, que ya por aquella época estaba alrededor. Bien, unas cuantas preguntas de aquí, de la titulación, ¿no? Centrándonos en física, ¿cuál es la competencia, una primera de competencia? ¿Qué competencia adquirida en la universidad crees que es la que más te ha ayudado en tu vida profesional? Bueno, probablemente por el hecho de ser física y también, bueno, pues como he dicho anteriormente, yo entendí que los profesores se esforzaron mucho. Entonces, aprendí que para salir adelante había que esforzarse, que esforzarse mucho. Eran bastante rigurosos con los exámenes. Entonces, esto te da, en la vida universitaria en general, da una formación. Pero, en concreto, en lo que es la física, sí que creo que da o despierta cierto tipo de actitudes, que puede que sean características de la física o no. Yo no sé, porque no he estudiado otras cosas. Pero sí que veo en mí, veo en otros compañeros, que hay una capacidad de análisis que en mi carrera, pues, me ayudó mucho. Es decir, ese rigor de que tienes que explicar un concepto, pero ese concepto no vale con decirlo y ya está, ¿no? Hay que poner unas ecuaciones, hay que demostrarlo. Y esto a mí me sirvió mucho y creo que en general es lo que les sirve mucho a los físicos. De hecho, somos muy buscados, nuestros estudiantes son muy buscados para distintos tipos de trabajo y de facetas profesionales. Y ahora, por defecto, es decir, echas de menos o echas... Sí, ahora que miras tu trayectoria profesional, ¿no?, de lejos y dices, echas de menos alguna asignatura por haber adquirido una determinada competencia que he necesitado buscarla fuera, ¿no? Si echas de menos algo. Bueno, eso es complicado porque de contestar y sobre todo de particularizar, porque cuando uno hace una carrera universitaria no se cubre la física, cubrimos algunos aspectos. Luego hacemos unas especialidades que más o menos nos orientamos a unas cosas. Pero así, digamos, de lo que es de... En aquella época lo que sí que faltaba mucho era ese aspecto, la internacionalización. O sea, donde estábamos en Mantillas, en la Universidad Española, en lo que es la internacionalización. Nuestros libros eran... Bueno, yo aprendía inglés porque tenía que estudiar en inglés, porque no había libros en español. Y, bueno, aquí sí que, bueno, algunos de nuestros profesores ya habían estado fuera, nos contaban cosas. Este aspecto de internacional es una de las cosas que siempre me ha entusiasmado intentar sobreponer. Y por eso he contactado mucho y tengo muchas relaciones a nivel internacional con muchos centros. Pero no creo que sea, de hecho, una cosa como que la echara en falta. Es que no quedaba otro remedio. En aquella época eran las cosas así. Hoy día... Eso creo que más o menos... Cada vez más, cada vez más. Gracias. ¿Alguna asignatura que fuera tu favorita y tu trayectoria profesional la que más, digamos, la que más ves? Dicéis, esta asignatura es la que marcó, pues, lo que eres ahora, ¿no? Bueno, eso está claro, que fueron las asignaturas de física de estado sólido. Como he dicho, el profesor era el profesor Agustín del Moral, con el que luego seguí trabajando, y el que fue mi director de tesis. Y, bueno, pues, el conocer la estructura de los sólidos de la materia, tener la capacidad de ver algunos fenómenos que los pueden medir en el laboratorio, y esta capacidad de observación. Y luego, también, una de las cosas buenas que tenemos los físicos es que tenemos herramientas muy buenas basadas en la formulación matemática, que nos permiten hacer cuentas, nos permiten hacer operadores, nos permiten calcular cosas. El ver que todo esto que nos explicaban de la mecánica cuántica, cuando se hacían investigaciones en el laboratorio, pues, lo puedes aplicar y lo puedes encontrar. Que puedes encontrar cuasipartículas en los sólidos, mientras que los investigadores físicos que se dedican a la alta energía tienen que irse a hacer unas instalaciones costosísimas para predecir unas cuasipartículas o partículas que luego se observan o no se observan. Nosotros lo tenemos allí en los sólidos. Pues eso fue una cosa que, bueno, me llamó la atención y empecé con eso. Entonces, mi tesina ya empezó como eso y mi investigación esa también sufre yo. Y, bueno, quería hacer mención también porque tengo por aquí a Anchón, que fue mi primer estudiante. Así como estoy nombrando a mis primeros profesores. Mi primer estudiante, mi primer tesinando fue Anchón. Pero me lo secuestraron. Llegó por allí un astrofísico y se lo llevó. Bueno, como te secuestraron a ti. Como me secuestraron a mí también. Toma de secuestro también. Pero me alegro mucho de que eso fuera así porque ha hecho una trayectoria muy brillante. Pero luego la física, la física es la física y tiene muchas cosas en común. Yo me encontré que vino a dar conferencias posteriormente a Zaragoza, a los 10 años o algo así. Y estuvimos hablando y, bueno, llegamos al acuerdo de decir, bueno, de todas formas son los mismos hamiltonianos, pero en vez de ser con los electrones, pues son con los planetas. Parecido, ¿no? Bien. ¿Qué consejo podrías darle, bueno, a Mari Carmen, que es la decana, o a nuestra Facultad de Ciencias, si se puede, de cara a la preparación de nuestros futuros físicos? Bueno, pues, en cuanto a físicos, yo creo que está bastante bien orientado en general los programas. Pero sí que hay una deficiencia, pero esto no solamente de la física, es en general, que es de alguna manera intentar corregir la compartimentación. Yo creo que cosas que me han valido mucho son cosas que estudié en biología, en geología. Yo me encuentro ahora alumnos, los cursos que explico es el último curso de grado, que veo que le faltan conocimientos como muy primarios, es decir, que deberían de haberse adquirido en aquello que teníamos de selectivo, aquellos cursos que teníamos que se estudiaba biología celular, se estudiaba mineralogía, se estudiaban estructuras cristalográficas. Bueno, pues, eso creo que sí que se echa en falta. Pero, bueno, yo creo que esto siempre se puede corregir también con... Es que introducir más asignaturas ya no se puede, por ejemplo. Lo que sí que me gustaría comentar es algo. Esta mañana con el rector hablaba de que la Facultad de Ciencias había tenido una... digamos, un acierto con no separar la física de la biología y estar todos aquí en este edificio. Y creo que eso es muy válido. Y mi visión, y esto es una visión, la visión de futuro es algo que además estoy viendo ya que se está haciendo en otras universidades, principalmente en Asia, se está haciendo bastante ya. Y es que está comenzando a desaparecer esta compartimentación. Es difícil de resolver porque de alguna forma hay que ser especialista de algo. Entonces, ¿cómo sobrepasar eso? Va a ser difícil. Pero en las nuevas universidades que estoy viendo que están surgiendo en Asia, ya no existe el concepto de facultad. Existen lo que llaman hub, que es como unas unidades más o menos interdisciplinares en que van a orientar ya a una determinada cosa. Pues el hub, digamos, de tecnologías de la información, desde otra perspectiva muy distinta. Es también un experimento, a ver cómo le va. Nosotros no nos podemos quejar de cómo nos va. Lo que sí que no creo que sea muy aconsejable, como estoy viendo, es que seamos moderados en cuanto a crear nuevas titulaciones, porque eso no sé hasta qué punto, digamos, engrandece la formación de los científicos. Es importante esto que acabas de apuntar. Tu currículum es científico puro. ¿Siempre lo tuviste claro cuando estabas sentado en las aulas de física o realmente la vida te fue llevando? Sí, seguro la vida me fue llevando. Sí, te fue llevando, pero que vocación de decir, yo quiero ser científico. En algún momento sí que hubo... Mari Carmen lo ha nombrado. Cuando yo llego a Zaragoza, yo tenía aquí una plaza de ayudantes, la dejé, y me fui a Zaragoza con promesa de una plaza, pero hubo problemas y no me dieron la plaza. Bueno, ni a mí ni a nadie, es que no salga. La promesa no se ejecutó. Con lo cual, pues, un poco me tuve que buscar la vida. Y entonces fue cuando me involucré en la informática. Y hubo una opción muy importante, fue cuando se comenzó a desarrollar el lenguaje de programación pascal para empresas. Entonces montamos una empresa que llamamos Microsoft y no registramos la marca. Nada más que ya lo hubiéramos registrado. Esto igual no hubiera venido. No, la verdad es que lo que decía era cierto, porque estaba haciendo mi tesis doctora y luego tenía que estar haciendo programas para las empresas y desarrollando esta nueva programación que era de Pascal. Y los ordenadores traían eso y no había gente que lo supiera y a mí me formaron para hacerlo. Y ahí había, bueno, sí que había una oportunidad de haberme buscado la vida por ese campo. Pero yo dije, bueno, yo he venido aquí a Zaragoza a hacer una tesis doctora Airol y me lo quito de la cabeza. Se quedó sin Microsoft. ¿En qué momento de tu vida profesional descubres tu vocación para emprender desde tus investigaciones en física, pues crear y dirigir un centro de investigación multidisciplinar? Bueno, obviamente no hay calendario ni programa para estas cosas. O sea, surge siempre de las vivencias que se tienen dentro de, en el marco en el que uno desarrolla su actividad y también en las colaboraciones que se inician con otros centros, en otros países. Y llega un momento en que se empieza, que tiene la suficiente madurez científica para tener una visión de qué va a haber después. Y entonces llega la cosa de que hay que salirse del programa. Y para mí salirse del programa ha sido una cosa siempre muy agradable, porque no me gustan los programas. Entonces, encontré, se dio un buen momento, digamos, en que había un atasco en la Universidad de Zaragoza, y yo creo que esto fue en general en España, y es que se había desarrollado la física de materiales, pero a nivel macroscópico. Pero para estudiar los materiales a nivel microscópico, que luego es donde están los fenómenos más interesantes y desde el que se le puede meter, desde el punto de vista científico, pues sacar bastantes más conclusiones, en este caso se necesitaban infraestructuras muy costosas. Y sí que había en el ambiente de que había que hacer algo, porque, claro, no teníamos que ir a hacer experimentos a otros sitios. Veíamos que ya lo que estábamos haciendo era como muy rutinario, se quedaba en la revista en que estábamos publicando, no eran los que podían publicar en otros grupos con los que estábamos colaborando. Y aquí se dio una circunstancia, yo creo que fue el momento, y sobre todo el estar rodeado de personas de una competencia suprema, que confiaron en mí. Empecé a hablar de mi idea, sin concreto hubo un rector, Felipe Petriz, que fue secretario de Estado de Universidades, y cuando fue nombrado rector me llamó a varios científicos y a mí me preguntó que qué había que hacer, que qué sugería, qué campos nuevos se podrían abrir en la Universidad de Zaragoza. Y bueno, dije, pues, nanociencia, nanotecnología. Escríbeme algo sobre eso y prepárame un dossier, qué personas podían estar involucradas. Y ahí empezó, comenzó la historia, me rodeé de unas personas de mi confianza muy entusiastas, que me ayudaron a redactar todo aquello, le presenté el proyecto, le gustó mucho, ese proyecto fue ascendiendo para arriba, se pidieron proyectos convocatorios que hubo para creación de centros, y la universidad apoyó este centro. El gobierno de Aragón se sintió muy atraído por todo esto, hubo directores generales que fueron muy sensibles a toda esta idea, y de entonces lo único que encontré era personas de dos, que venga Ricardo, venga, vamos, que vamos, que vamos. Y nunca encontré ni siquiera dos personas cerca de mí que discutieran, ahora eso sí, muchas cosas me las echaron para atrás, y yo pues cambié, porque en la vida si no cambias no vas adelante. Y bueno, pues básicamente eso era el momento, eran los apoyos institucionales, económicos, y el entorno el que favoreció que se creara aquello, tuve la suerte de estar allí, y se nucleó, fue como una semilla que germinó. Genial. Pero podía haber sido otra persona. Está bien. Sí, pues estarías con lo de Microsoft. Bien, quería contaros que efectivamente tiene un currículo súper, súper científico. Esto que digo ahora, solo lo entienden los científicos y los profes, obviamente científicos e investigadores. Entonces, por todos los distinguidos que ha traído el programa Alumni, de distintos perfiles, de la directora de Amazon de Estados Unidos, en fin, distintos perfiles, yo siempre cuando contacto con los distinguidos, pues un poco le cuento cómo va el acto, y un poco el tipo de preguntas que nos gustaría hacerle desde el programa. Y Ricardo es el único que me devuelve el documento con el control de cambio. Digo, digo, Ricardo, siento detenido. Lo de científico lo lleva... Me reí. Tengo que reconocer que me reía mucho. Eso solo lo entiende quien está con los papers todo el día. Pues yo pensaba que lo hacían también en otra rama. No, 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 te prometo. Pero además, perfecto, perfecto. O sea, que somos raros, ¿no? No, no, somos, somos. Pues yo te puedo comprender muy de lejos, muy de lejos, porque mi rama sí es la arquitectura, pero efectivamente quería compartirlo con vosotros. Esta, como decía nuestra decana, Mari Carmen, está en el top team de los físicos experimentales más citados en España. ¿Cómo se mantiene uno en ese ranking? En fin, con mucho cuidado. Sí, bueno, la verdad es que estar en ranking, bueno, pues le estamos dando mucha importancia ahora. Creo que hay que darle importancia, ¿no? En mi caso, sino en todos los casos. Estar en el ranking significa que se ha llegado a un nivel. No estar no significa que no tenga el nivel, significa sencillamente, pues bueno, pues que ya llegará o que se han tenido otras opciones en la vía curricular. Pero, bueno, es difícil de mantenerse y es sobre todo el fruto de un equipo de investigadores. O sea, esto que ha nombrado, ese número de publicaciones, que me da vergüenza decirlo, porque realmente no considero que todas sean mías. Es decir, que es el trabajo de tanta gente que se resume ahí en un número de una persona. Pero he tenido estudiantes maravillosos que algunos de ellos ya tienen cargos bastante relevantes, son catedráticos, están muy bien considerados. Y, bueno, pues se mantiene uno como puede. Lo de la cita se va manteniendo porque, claro, como es acumulativo, pues se mantiene. Lo del número de publicaciones, pues, claro, va decayendo porque, lógicamente, con la edad y con las actividades no se puede ser igual. Pero, bueno, sí que trato... En la época profesional en que estoy, creo que mi papel ya tiene otra dimensión diferente. Es más un papel de intentar trasladar algunos conocimientos que son muy difíciles que se puedan juntar por otras personas. No por nada, sino sencillamente por haber trabajado y por haber estado en muchos sitios y por haber estudiado mucho. Entonces, se tiene una visión muy general. Y creo que en este momento las personas que trabajan conmigo, mis colaboradores, tanto en mi laboratorio como en otros laboratorios aquí en España o fuera de España a nivel internacional, pues, aprecian. Y me valoran eso. Es decir, que cuando voy, pues, les gusta tener reuniones para que les sugiera nuevas ideas, nuevas cosas. Y, bueno, creo que eso... En ese sentido sí que me mantengo ahí, pero no creo que llegue ya mucho más allá con esto. ¿Cómo se compagina estar al frente de la gestión del Instituto de Nanociencia de Aragón, las clases, proyectos de investigación con vida familiar? No sé si preguntártelo a ti o que conteste Ricardo, ¿no? Sí. Bueno, pues, esta es una cosa que muchas veces se lo he dicho a Loli, por supuesto, pero a mi hija también, que una de las cosas que lamentaba mucho era de no haberle dedicado más tiempo durante... cuando estaba haciendo la tesis y cuando eran pequeñas. Pues, claro, es que no podía ser, como dicen. No podía ser. Y, bueno, la verdad es que la contestación que me dieron, eso no se me olvidará nunca, es que, bueno, fue poco tiempo, pero intenso. Bueno, pues, yo cambio de pregunta, ¿no? No, bueno, a partir de ahí... Es emocionante, Ricardo. Sí, claro. No, no, que como se compagina, pues, eso, pues que es un sacrificio para la familia y, bueno, pues, tienes que prescindir de algunas cosas. No hay tiempo para todo. Pero yo creo que todo el mundo lo entiende y, al final, creo que la familia, pues, lo ha sabido entender y están felices por eso. Y mis compañeros en el trabajo, pues, creo que también. Al final, lo único que encuentro, pues, pues, mirad, me llamáis para estas cosas, que vuelvo a insistir que me parece que hay esa generación. Será por algo, habrá hecho muchas cosas bien, ¿no? En mi universidad y en otras universidades y me hacen este reconocimiento, pues, bueno, ha valido la pena. Qué bien. Yo presumo con orgullo que nuestra Universidad de Granada, bueno, pues, lucha incansablemente por empoderarnos desde todos los ámbitos a las mujeres, desde la gestión, la investigación, el papel docente. ¿Crees que sí se está rompiendo el techo de cristal para que las mujeres ocupen puestos de primer nivel en gestión? ¿Hay muchas mujeres en cargos directivos como el tuyo? Por supuesto que se está avanzando muchísimo. O sea, desde cuando yo lo he podido ver en mi carrera profesional, que, bueno, el panorama es totalmente diferente, tanto en el número de estudiantes. Yo llevo unos cursos en físicas que aproximadamente el 50% son mujeres y el 50% son hombres, no veo ninguna. ¿Investigadoras de primer nivel también? ¿Ese puede ser el porcentaje? Sí, bueno, ahí van para dar pruebas. Investigadores de primer nivel. Es que esto depende también de los ámbitos científicos. Porque, por ejemplo, la misma ciencia material. Si vas por estudiar las láminas delgadas para hacer MEMS y sistemas microelectrónicos o otro tipo de dispositivos, te suelen encontrar más hombres. Pero si te vas, por ejemplo, a la otra rama que estoy volcado en investigar, que es en el ámbito más biosanitario, pues como la ciencia material y la nanotecnología puede aportar ahí, pues encuentro mucho más mujeres que hombres. Entonces, creo que depende mucho de la disciplina. Si te vas a químicas, tu marica al menos puede decir los números, pero seguro que en química hay más mujeres que hombres. Yo creo que depende un poco. Y en cuanto a los cargos directivos, pues esto es algo que irá llegando. Irá llegando. En la actualidad he de reconocer que sí he encontrado mucho a nivel directivo, de tener direcciones de alto nivel, he encontrado más hombres que mujeres. O sea, si es más hombres que mujeres. Lo cual, pues no creo que esté bien. Es así porque es así, pero está mal. Pero está mal por egoísmo propio. Es decir, siempre el hombre y la mujer ven las cosas de forma algo diferente. La mujer aporta algunas cosas que no aportamos los hombres. Eso sí que lo tengo claro. Y además que es mucho más válido que lo que nosotros podamos aportar. Pero yo creo que sí que lo del techo de cristal es un tópico. Es un tópico fenomenal. Por lo menos en investigación. Sí. Te quiero preguntar ahora por tu visión sobre liderazgo. ¿Cuál es la parte más difícil de tu trabajo liderando un equipo de trabajo? Pues la verdad es que no creo que eso sea... A mí no me supone el esfuerzo, la capacidad de coordinar en cuanto que tienes muchos apoyos. Y lo que sí que hay son cosas muy desagradables que ocurren cuando tienes que tomar decisiones porque a todo el mundo no se le puede dar la razón. El poder mantener una posición de liderazgo desde una postura en que tienes que estar diciéndole a algunas personas que sí y a otras que no, pues eso puede ser un poco complicado. Y eso, bueno, de nuevo no existe manual. Y el manual está basado en el sentido común y sobre todo en el respeto a la gente. Si respeta a la gente, ellos te van a respetar a ti. Y pedir a la gente lo que se le puede pedir porque no a todo el mundo se le puede pedir. Sí, lo mismo. ¿Qué te da más satisfacción en tu vida laboral? ¿Qué es lo que más te gusta hacer, lo que más te satisface? Lo que es en el trabajo. En tu trabajo, vida laboral. Sí, en general. Sí. Bueno, pues desde luego las clases. Hace un par de semanas di mi última clase y fue una cosa bastante emocionante y que seguramente me va a marcar este año porque ya no voy a volver a tener un grupo bajo mi responsabilidad. Entonces, los alumnos para mí han sido una motivación. Por eso estoy en la universidad. De hecho, en algún momento de mi carrera científica se me presentó la oportunidad de promocionar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y llegar a tener firmada una plaza. Pero fue un verano y cuando volví, creo que estuve en Inglaterra, al volver me encontré con las actas con el próximo curso y directamente cuando vi aquello dije no, yo sigo con mi curso y llamé al presidente del tribunal y dije mira, no contéis conmigo que no me voy a presentar. Entonces, los alumnos han sido una motivación. Luego, la investigación y la curiosidad por cosas nuevas pues eso ya es el ADN del científico. No puedes parar de imaginarte cosas. Esa es mi actividad. Estar por la calle o estar hablando con los amigos y compartes eso. Entonces, el trabajo de laboratorio pues los instrumentos rara vez los toco pero bueno, todos mis colaboradores sí pero con ideas pues discutimos y avanzamos y vamos poco a poco pues contribuyendo dentro de lo que podemos. Bien, como última pregunta para luego dar paso a las que te quieren hacer tanto físico que hay por aquí, ¿no? Sin duda, tu currículum, tu trayectoria pues causa mucha expectación pues nuestros estudiantes los que ya mismos serán egresados nuestros egresados en general y compañeros tuyos. ¿Algún consejo que podría darle a estos chicos que pasan de estudiante a egresado dentro de poco, ¿no? Y que algo para que los anime a perseguir a conseguir su sueño profesional si hay cinco reglas de oro, si las hubiera igual hay tres o hay una, ¿no? Que apostaras por algún consejo para ellos. Bueno, pues qué pregunta más bonita y más interesante. No poder aconsejar a los alumnos. Bueno, eso es algo que con la edad nos viene y es muy difícil que nos retraigamos. Muchas veces tengo ese vicio o esa mala costumbre de ir dando consejos y ya que me lo preguntas pues voy a aprovechar. Primera cosa, no ponerse limitaciones. No tenemos limitaciones. Las limitaciones que hay son las que nos queremos poner nosotros. Otro aspecto que creo que es muy importante para la vida en general y sobre todo para si vais a seguir una trayectoria científica pues es lo que he nombrado antes de la curiosidad. La curiosidad es algo... Bueno, Albert Einstein decía que él más que científico se sentía una persona curiosa. Claro, cuando uno oye estas cosas de un cerebro como este pues se lo plantea. Y es así. Creo que la curiosidad... Si no hay curiosidad no hay ciencia. La curiosidad por lo nuevo. Pero esto también es trasladable a los demás. O sea, estamos hablando de ciencia porque estamos en la Facultad de Ciencia y estoy hablando yo que mi trayectoria y mi profesión es científica. Pero en general es así. Otro aspecto fundamental es el esfuerzo. Es el esfuerzo. Aquí, bueno, pues podemos nombrar otro referente como Ramón y Cajal. O sea, ya que hemos nombrado a Einstein por la curiosidad pues para mí un referente ha sido Ramón y Cajal que es una persona que, bueno, pues decía que cuando le decía y le dieron el premio Nobel que bueno, que bien que tenía el premio Nobel y dice, sí, es que tuve mucha suerte. Dice, sí. Pero luego añado, dice, sí, pero tuve mucha suerte porque tuve mucha hora en el laboratorio. Entonces, el esfuerzo, ese esfuerzo cotidiano de estar, de estar, de estar, de estar, pues al final se te ocurren las cosas. Lo que he dicho, salirse del programa, la innovación. La innovación que está relacionada con la visión, con el término en el sentido anglosajón. Es decir, ver que, no ver una cosa que va a ocurrir, que la acción de una cosa se traduce en algo que va a tener una continuidad un mes o dos, sino que alguna cosa que tú estás pensando, ves que tiene trasfondo. Y si va a tener un trasfondo de más de ciertos años, le dedicas tiempo. Y si no, pues pronto lo... Y luego hacerle caso a los demás y a los que te llevan la contraria. Porque es la mejor forma de avanzar. Y a mí, yo siempre he tenido, en mi equipo he tenido dos referentes. Siempre, no digo los nombres, porque además tampoco los conocéis, pero bueno. Queremos saberlo. Tener un abogado del diablo, este es un don no. Era, mira, Pedro. Pedro Algarabé. Pedro, mira, que se me ocurrió... ¿Estás loco? ¿Qué no? De ninguna manera. Este era el que no. Y luego era el otro. Nada más que le dijera esto, y tenemos que ir, tenemos que ir. Entonces, claro, siempre he tratado de hacer la media. Estaba en equilibrio. Y creo que más o menos hemos ido acertando. Y un último consejo, ya termino, pero solo para ellas, ¿no? Es decir, algo que pudiera, para nosotras, para las mujeres, para ellas recién egresadas, si se te ocurre algún consejo específico para, bueno, que no se cansen hasta llegar a puestos relevantes, claro. Bueno, por supuesto, porque no hay ningún motivo en la actualidad para tener ningún tipo de complejo de que no se va a llegar a donde ha llegado un hombre. Primero, porque hay un apoyo social que no existió en otras ocasiones, ¿no? Mi madre la quitaron de la escuela porque no podía ir a la escuela, tenía que bordar, ¿no? Claro, hemos ido, lo que se ha nombrado del techo de cristal, yo digo que es un tópico porque, bueno, lo que hemos venido recogiendo es lo que ha habido en generaciones. Ahora, pues no tenéis que, vamos, las estudiantes que estéis aquí, no tenéis que tener ningún tipo de complejo ni de prejuicios sobre llegar a cualquier meta que os propongáis porque ninguno, que seamos hombres, y creo que tenemos ese prejuicio, o sea que eso no va a existir. Y es aplicable exactamente igual que lo que he dicho porque he hablado en términos generales. Además, creo que tenéis, ahora me estoy dirigiendo a las mujeres, unas habilidades que nosotros carecemos y las necesitamos, necesitamos también vuestros consejos. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Yo te paso, es por si quiere el público hacer alguna pregunta, te van a hacer seguro. Ah, pues estupendo. Muchísimas gracias. A ver si me la sé. Que no sea muy difícil. Pues nada, ¿quién se anima a romper un poco el hielo? Por allí los estudiantes, así que vamos a ir para allá. Ramón, fíjate, le vamos a poner hasta nombre. Ramón Moreno Salamanca. Y apellido, ha puesto nombre y apellido. Alumnos y yo. Claro, está claro. Ha puesto nombre y apellido, está claro que es cada alumno. Ay, que se me ha caído el micro. ¿Sí? Sí, se escucha, ¿no? Ya viene. ¿Puede? Puede, puede. Ya, ya está colocado. Bueno, lo primero, gracias, Ricardo, por estar aquí y por contarnos todo lo que nos estás contando, que estás siendo muy inspirado. Y, bueno, yo personalmente y muchos de los que estamos aquí somos estudiantes de último curso de grado. Entonces, ahora mismo estamos tomando decisiones para ver cómo va a avanzar nuestro futuro, ¿no? Tú has hablado de muchas decisiones de esas. Entonces, yo una cosa que quería preguntarte es si ha habido alguna decisión de todas las que hayas tenido que tomar en tu carrera académica, científica, profesional, de la que te hayas arrepentido y cuáles han sido las consecuencias de esas decisiones no tan buenas y, digamos, cómo te has sobrepuesto al, digamos, a las consecuencias negativas que hayas podido ganar. Bueno, te voy a contestar con un tópico para empezar, pero luego podemos particularizar. Para empezar, decir que las peores decisiones que he tomado son aquellas que no he tomado. Es decir, creo que debería haber tomado más decisiones. De las que he tomado, bueno, pues con uno estoy más contento que con otras, unas me han salido mejor que otras, pero en general me han ayudado a llevar una trayectoria y por lo tanto, pues estoy contento con eso. Y particularizar algunas en concreto, pues no sé si me equivoqué cuando dejé la programación en Pascal y haber seguido con Microsoft. Está claro, está claro. Pero, no sé. Y una cosa que es muy, muy importante para, bueno, para los estudiantes y para, como estudiantes y como personas jóvenes, creo que es bueno que lo traslade. A las personas mayores ya es más difícil hacernos conscientes de esto y es la importancia que tiene el conceder tu tiempo a los demás. Lo más valioso que tenemos las personas es el tiempo. Entonces, compartir el tiempo es algo que, dedicarle tiempo a las personas. O sea, nunca vais a estar lo suficientemente ocupados para no dedicarle tiempo al padre, al amigo, al compañero. Y esto, bueno, esto es algo que percibimos y, bueno, ya que todavía parece que tenemos un poco de tiempo, me gustaría traer esta reflexión aquí porque, además, es un libro que he reído recientemente de un estudio que se ha realizado en la Universidad de Harvard del grupo de Robert Wolbrud Lemfrey y es un estudio de 80 años en la Universidad de Harvard y el libro se llama Una vida feliz. Entonces, lo que se ha valorado durante 80 años que da tiempo para, se han ido escogiendo grupos de personas de distintas, pues, de los barrios más bajos de Estados Unidos, a los más ricos, a los más poderosos, los más pobres, los negros, los blancos, de todos los estratos sociales y ha habido un seguimiento 80 años. la verdad es que cuando lees el libro te quedas de piedra que se haya podido mantener un proyecto de 80 años ahora que nos dan tres y nos dicen que por qué no acabamos ya que esto... Y que no nos dan más financiación que eso ya... Y que te cortan la financiación, claro. y el libro concluye con el resultado es que después de esos 80 años de muchos grupos de investigación trabajando de miles de encuestas que lo que más valoraban tanto los de más éxito los que los jefes de Microsoft o los jefes de lo sé qué hasta los que habían acabado muy mal lo que más valoraban siempre era el tiempo que le habían dedicado las personas tenerlo esto muy en cuenta ¿Alguna preguntilla más? Miguel Ángel ya no es un alumno Miguel Ángel Fernández Ya sí perfecto gracias pues muchas gracias por todo lo que se está diciendo aquí porque es muy inspirador y yo tengo un par de preguntas y me voy a meter en la controversia la primera de ellas es cómo valoras el cómo estamos ahora en ciencia en España respecto al resto del mundo si Europa sigue acabando en los Pirineos si sigue acabando en Despeña Perro eso por una parte y por otra parte si crees que hoy en día alguien podría llegar a montar un laboratorio como el que pudiste montar Bueno respecto de la primera parte de la primera parte de la pregunta es la tengo muy clara no existen los Pirineos para la ciencia eso desapareció hace afortunadamente muchos años que hay ciertas instalaciones fuera de España que son muy valiosas y que no podemos tener aquí por los costosos o por las decisiones que han tomado a nivel de la institución y de los países no todos los países tienen la misma capacidad económica pero esas instalaciones están abiertas a la comunidad científica internacional y si yo quiero hacer un experimento a un reactor nuclear para estudiar cómo es el momento magnético de un determinado material de los átomos en un material pues me voy al instituto de la Huelange y tengo toda la facilidad incluso España tiene allí un instrumento que lo lleva la barrera geográfica no existe yo me paso parte del año también en Asia en Hong Kong o en Japón y no siento yo no veo barrera no ya los Pirineos sino el Atlántico el Pacífico etc. la ciencia ya es totalmente internacional y los españoles pues estamos reconocidos a nivel de cualquier otro científico ha habido un resurgir en la ciencia española muy fuerte que se comenzó se impulsó hace 40 años precisamente en mi trayectoria como científico ha sido ver cómo ha cambiado el panorama esto es otra cosa esto ya no esa pregunta sí que no la hacíamos nosotros y hasta hace 20 años incluso no la podíamos hacer pero hoy día no yo creo que mi punto de vista es que no existe no existen no existen barreras geográficas si quieres hacer un experimento pues no sé en Japón pues te vas a ponerlo hacia allí si allí está el mejor sitio respecto de la segunda pregunta esa es más esa sí que es complicada si si hoy día yo comenzara el mismo proyecto que comencé en el año 2000 no sé si se hubiera podido hacer por falta de financiación no por trabas administrativas tuve que luchar mucho con la forma en que funciona esto ya sabéis como es que se pide el proyecto te dan el dinero y mientras que te lo dan no te lo dan resulta que te lo tienes que gastar casi el día que te lo dan y claro tienes que comprar un microscopio que la casa te da dos años para entregártelo entonces ¿cómo se compagina eso? la verdad es que mi universidad mi mi rector tuve dos rectores uno fue Felipe Petri y el otro Manuel López Pérez bueno se jugaron muchas cosas porque que los plazos no los plazos no vienen como vienen y hubo una época en que había cierta flexibilidad como he visto que ha evolucionado en estos últimos diez años yo creo que las trabas administrativas son tan grandes que es muy difícil llevar a cabo y de hecho hemos tenido este año un problema muy grande en el laboratorio de microscopias porque nos concedieron una subvención para actualizar un microscopio y llegamos a la casa y se va se quiere se quiere cambiar el microscopio y decir bueno vamos a hacer la actualización cuatro millones de euros para poner unas lentes nuevas y tal y hacerlo más competitivo y bueno vamos a la casa y nos dice la casa no le podemos hacer eso le vamos a dar uno que es el doble mejor como si va con el coche viejo al taller y dice repárame y dice no que le voy a dar uno nuevo pues no se ha podido hacer y hemos tenido que convencer a la casa porque estaba escrito en un papel que había una cosa y menos más que la casa ha transigido y ha reformado el coche viejo porque si no esos cuatro millones de euros se pierden entonces esa ahora mismo ahí hay una una traba muy importante como aunque haya hay financiación y es verdad que ahora hay bastante más financiación y muchas más oportunidades pero la la persona el que quiera iniciar un proyecto de esta envergadura lo va a pasar mucho peor que lo pase yo porque aunque tenga el apoyo que tuve yo no lo van a poder hacer bueno alguna preguntilla más pues yo voy a hacer la última pregunta porque ya que conozco todo lo sabe Ricardo de hace muchísimos años yo sé que Ricardo durante una época muy grande ha estado yendo muchísimo a Estados Unidos y ha estado colaborando con muchísimas universidades en Estados Unidos sin embargo en la última quizás cinco o diez años en vez de ir a Estados Unidos está yendo a Asia está yendo mucho a Hong Kong como él ha dicho y está yendo muchísimo a Japón por eso yo quería preguntarle un poco dónde está el futuro o dónde se están haciendo en este momento las grandes aportaciones dónde están las grandes innovaciones en física esa sería mi pregunta sé que no está preparada sé que te cojo a bocajarro pero bueno yo creo que nos puede dar para terminar tu visión un poco sobre el futuro vale bueno Estados Unidos ha jugado un papel predominante en la ciencia la ciencia de los de las tres últimas décadas se ha hecho básicamente en Europa y en Estados Unidos digamos que bueno en Japón también pero menos pero digamos que China era algo totalmente desconocido en el panorama y lo que sí que he vivido durante estos últimos veinte años es que así como en Estados Unidos o en Europa yo creo que el nivel prácticamente se mantiene se hacen muchos logros científicos por supuesto pero lo que sí que ha cambiado es en Asia en Asia hay una proyección tremenda esta proyección esta proyección científica viene también de de algo bastante importante que que yo he visto en la en la sociedad oriental que no percibo en nuestra sociedad y es la capacidad de esfuerzo y el rigor creo que a nosotros sobre todo me dirijo a los jóvenes no 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 os vais encontrando con un muro de pero un verdadero muro de de científicos de profesionales de personas que se han creado en un ambiente muy muy duro muy duro en el sentido de del esfuerzo de que se ha sido se le ha exigido mucho entonces ese ese espíritu de superación que han tenido para luchar por por avanzar nosotros como ya habíamos avanzado pues hemos luchado menos para ellos es una motivación tremenda ellos tienen 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 que mejorar tienen sus referentes somos nosotros son nuestras revistas son científicas son las cosas que se hacen aquí han salido mucho y han regresado con muchas muchas ideas han tomado también muchas muchos aspectos que ya habíamos avanzado en que habíamos avanzado aquí entonces bueno esta esta motivación que yo he visto en las universidades asiáticas no lo he visto en ningún sitio entonces por eso es por lo que sobre todo por lo que me gusta me gusta dar clases allí me gusta compartir tiempo con los colegas de allí se toman se toman muchísimo interés con son verdaderas esponjas no se nota cuando estás hablando con ellos están ahí procesando no te dejan tranquilo cuando estás por allí te llevan para todos sitios y mira y te presentan uno te presentan al otro y explícale esto y tengo este estudiante ven te explícale esto pues eso en Europa no lo veo en los sitios que estoy y en Estados Unidos pues ahora ciertamente viajo menos entonces pero me imagino que más o menos será igual y luego acompañado también que me bueno que nos gusta a Loli también le gusta mucho la sociedad oriental entonces tenemos ahora mucha tendencia hacia allá pero muy buenos amigos por allí y además una cultura que enamora que engancha mucho muy bien pues muchísimas gracias Ricardo le damos un aplauso a nuestro distinguido muchas gracias gracias